Antonelli, Luca que estaba saliendo de la pelota para Ciellini, aquí está el capitán Bujón, el muy buen arquero que tiene la selección italiana. Marco Veratti, por allí el que estaba intentando era macho, se equivocan, la mela, allí se venía buscando el remate, gol, sí, gol de Iguadín, poniendo el partido 1 a 0. Para el equipo argentina sobre Italia, lo hizo Gonzalo Higuaín. Miren que buena de la mela para Higuaín, amaga Gonzalo Higuaín y mete ese brutal derechazo en el Olímpico de Roma para marcar el primer gol para la selección argentina. La contra, la contra, la contra con Iguadín, Baneca que estaba llegando, gol, argentino. Eber, Baneca, dice que la Argentina le está ganando en el Estadio Olímpico de Roma, Italia, por 2 a 0. Bien Iguadín, como mandan los libros del contraataque, amagó primero a dársela a Palacio, apareció por derecha Baneca, recién ingresado por la mela. Metió un derechazo que Buffon no pudo detener.